¿Cómo están amigos de YouTube Coanan? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video en este canal y hoy vamos a hacer algo distinto, la verdad es que tenía muchas ganas de hacer algo de este estilo y es recomendar equipos para modo carrera, pero no solamente decirte 5 equipos con los que debes empezar tu modo carrera sino hoy vamos a hacer un reto específico gracias a nuestros amigos de modo carrera FIFA, Career Mode FIFA en Twitter podemos encontrar muchos, muchos retos en este juego de modo carrera, muchos desafíos con los cuales nosotros tenemos infinidad de cosas para realizar y para hacer así que hoy vamos a tomar a un equipo de la Liga Española después de que revisamos que la Liga Española fue, renovó su acuerdo por 10 años y aquí lo que vamos a hacer es crear a un entrenador en específico que es el pibe Valderrama así que vamos primero a imitar a Carlos Valderrama en FIFA 20 aquí yo les voy a enseñar cómo crear a este jugador, cómo hacerlo de una mejor manera y cómo tenerlo de la mejor manera como un director técnico así que primero vamos a crear a Carlos Valderrama ya se podrán dar cuenta de cómo viene este reto, después de crear a Carlos Valderrama lo que nosotros vamos a revisar es la serie de objetivos que existen en este juego entonces la verdad es que estoy emocionado por empezar esta serie de videos donde les voy a enseñar cuáles son los mejores equipos para tu modo carrera cuáles son los mejores retos y bueno amigos ya creamos acá al pibe Valderrama vamos a revisar cómo es que ustedes lo pueden hacer en este juego digo no se parece mucho pero si le da un pequeño aire lo único que tenemos que cambiar aquí es el rostro el rostro déjenme regreso porque no es ninguno de los que tenemos por aquí simplemente dejamos así como nosotros lo elegimos en color y test nos vamos a esta de aquí después nos vamos a los ojos a los ojos vamos a seleccionar esta opción no hay más atrás sino es la primerita la que tenemos por acá la segunda más bien de esta fila después hay que ponerle esta en morfología se queda exactamente igual no aquí aquí si cambiamos hacemos esta modificación así que poco a poco nos va quedando el pibe Valderrama por acá en cuanto a su nariz nos vamos a la opción que está 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya después que creamos su nariz creo que no hay nada de morfología no si también cambiamos un poquito la morfología y después ya que ustedes modificaron su nariz nos vamos precisamente a la boca a la boca se queda me parece que si también hay un ligero cambio en la boca ahí hacemos este cambio en la boca también en lo que es el mentón la mandíbula tenemos esta y aquí también se cambia la morfología un poquito para que quede lo más real posible después tenemos justamente el mentón más bien y también se cambia ligeramente para que se vea un poco más real si no quieren hacer este paso se lo pueden saltar pero yo siempre recomiendo que si quieren hacer un modo carrera realista hagan este tipo de cosas porque le va a dar mucha, mucha vida a su reto el cabello medio en esta situación el color es exactamente el mismo y bueno el primerito más bien el primero en el color y después nos vamos a lo que es el vello facial y es justamente este vello facial en negro lo vamos a dejar y así es como nosotros tenemos al pibe Valderrama en este juego lo más acercado que se puede y bueno en información tengo que cambiarle porque estuve equivocándome bastante en este intentando hacer como cambiarle completamente el nombre y todo eso siempre me equivocaba pero si Carlos Valderrama es uno de los jugadores más emblemáticos de Colombia además por su cabello que tenía la verdad es que me da me da mucho gusto que el pibe Valderrama haya sido uno de los mejores jugadores que haya tenido el fútbol colombiano así que bueno vamos a poner aquí y ya una vez que tenemos este es colombiano y le vamos a dar en avanzar y ahora nos vamos con el equipo que seguramente ustedes ya saben cuál es está en la descripción en el título en todos lados y nos vamos a ir directamente al equipo del Real Valladolid en España y es que hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que platicar de este equipo y vamos a hablar un poco de las reglas de las normas van a tener de todos modos todas las cosas aquí abajo y además yo quiero agregar una como les digo este es de modo carrera FIFA en Twitter van a encontrar su Twitter aquí abajo pero bueno vamos a hablar un poco del Real Valladolid y es que lo primero que tenemos que hacer es crear a Valderrama como DT fichar a tres colombianos de nivel medio que no sea un colombiano gigantesco que ya sea muy experimentado tenemos que conseguir dos sesiones de Madrid y Atlético de Madrid eso es muy interesante porque el reto se presta mucho para que nos podamos llevar a un jugador de Real Madrid en sesión y podamos tenerlo en nuestro equipo también había otro que yo había observado y es fichar a un jugador brasileño delantero que se asemeje mucho a Ronaldo Nazario este es uno de los extras que yo les quiero dar manden y busquen un jugador como Ronaldo Nazario como el dueño del equipo los objetivos que tenemos que tener con este gran equipo del Real Valladolid es asegurar la categoría entrar en Europa League ganar la Copa en dos años ganar la Champions League en cinco años y Benarfa debe ser clave en este equipo así que vamos a ver cómo es el equipo de Real Valladolid y además les voy a dar algunos consejos de qué jugadores fichar en este juego y bueno amigos ya que estamos aquí en el modo carrera vamos a revisar tenemos un total de 10 millones de presupuesto con 62 mil de presupuesto de sueldos podemos manejar por ahí yo calculo 8 millones lo que vamos a necesitar para esta temporada no digo no voy a hacer ninguna serie simplemente vamos a revisar un poco los jugadores que hay los jugadores que podemos utilizar y los jugadores que tenemos que guardar en este equipo y es que bueno tenemos a Salizú que es uno de los mejores jugadores que hay en este equipo hay que guardarlo sí o sí también tenemos a Pedro Porro que está por acá abajo que es lateral derecho es uno de los mejores que también tenemos que utilizar Unal también es otro de los mejores jugadores que tenemos que guardar y además de que bueno tenemos que darle el protagonismo a Avenarfa para que pueda tener una muy buena participación y además es una de las cosas que nos pide este modo carrera así que ahora nos vamos un poco a revisar los fichajes lo que planifique y lo que podemos fichar en la primera temporada tenemos que fichar por lo menos a dos jugadores de Colombia entonces si nosotros nos vamos por acá tenemos a muchos jugadores tanto del Madrid como del Atlético porque es una de las cosas que necesitamos así que el primer jugador colombiano es Andrés Mosquera de 19 de 29 años de edad nos va a costar 4 millones la verdad es que podría ser una muy buena opción tenemos del lateral izquierdo a Frank Fabra que es entre 11 y 17 sin embargo lo podemos fichar por un poquito menos creo que Fabra puede ser una muy buena opción tenemos a Vanguero que también es un lateral izquierdo que yo me iría por él para el crecimiento a pesar de que tiene 29 años lo que queremos es que empiece a crecer en esta temporada y nos ayude a mantenernos tenemos a Andrés Valanta que es una de las opciones más más baratas que vamos a encontrar en esta lista y además medio de contención a mí me gustan mucho este tipo de jugadores así que la verdad es que Andrés Valanta también sería una opción increíble tenemos a Luis Quiñones que también podría ser un revulsivo del lado izquierdo y del lado derecho también tenemos a Andrés Tello que nos puede funcionar mucho para el medio campo y del lado izquierdo la verdad es que veo que es una muy buena opción tenemos a Brian Castrillón que el jugador está en préstamo este se me olvidó quitarlo tenemos también a Jason Guzmán que nos puede salir entre 3 millones y 4 millones pero bueno es la posición de Ben Arfa entonces ¿cuáles son estos jugadores por los que yo me iría? me iría por Mosquera por Valanta y tal vez por Tello tal vez si quisiera algo mucho más agresivo me iría por Luis Quiñones pero pues no tengo la verdad certeza en cuanto a los jugadores del Atlético y del Real Madrid necesitamos jugadores de rotación y me iría por De La Fuente donde nosotros podríamos hacer un préstamo tenemos que tener dos jugadores de préstamo de cualquiera de estos dos entonces sin duda me iría por lo que es De La Fuente y al frente me iría por Carlos Isaac o por Alex Dos Santos la verdad es que sería para cuestión de rotación y la verdad es que entre López y De La Fuente cualquiera de los dos inclusive me iría por estos dos para tener a jugadores del Madrid pero también me podría ir por Carlos Isaac o por Alex Dos Santos cualquiera de estas opciones nos servirían muchísimo para hacer una transferencia y para tenerlo dentro de este equipo entonces estos son los jugadores la verdad es que como les digo es para que ustedes se avienten un modo carrera un reto nuevo un desafío que los haga salir un poco de su zona de confort y vean Sandro es un ex jugador del Barcelona que también nos podría funcionar bastante pero si me iría mucho por el por mejorar el medio campo inclusive movería a Sandro del lado izquierdo inclusive dejaría un al como punta dejaría a Benarfa atrás les voy a enseñar más o menos como es que yo jugaría aquí jugaría con un al aquí Benarfa movería aquí y pondría a Sandro en esta posición pondría a plano lo dejaría ahí pero si ficharía a alguien del lado derecho que me ayude inclusive Quiñones podría ser una muy buena opción y que nos ayudaría y por ejemplo en la defensa central empezaría a dar minutos al de Real Madrid para que empezara a aumentar su nivel así que este es un gran reto un gran desafío el cual nos vamos a encontrar creo que un al puede ser muy bueno e inclusive como les dije si tenemos que encontrar a un Ronaldo Nazario por acá lo que tendría que hacer es lo más factible es que me iría a buscar a un jugador en reclutar talento y buscar a alguien de la delantera central en Brasil entonces pues bueno amigos me despido por favor si ustedes empiezan este modo carrera pónganmelo aquí abajo en los comentarios los quiero leer este es un gran desafío y este es un gran gran reto el que vamos a tener por aquí así que amigos si quieren seguir viendo más desafíos más de modo carrera deja tu like y coméntame con qué equipo quieres que hagamos un video de este estilo así que amigos gracias a todos por ver este video nos estamos viendo en un nuevo video en este canal adiós chau